Bienvenidos amigos a una nueva edición de San Juan Turismo y Cultura. Estamos próximos a cumplir un centenar de programas y muy felices de que nos sigan acompañando y de que sean parte de esta propuesta. El día jueves 16 a las 21 horas se presentará en este teatro, en la sala Auditorium, la banda Flor de Tierra, presentando su nuevo disco, denominado de la misma manera. El grupo está integrado por Guillermo, Goku y Llanes, Matías Sánchez y Walter Munizaga. La entrada será libre y gratuita y los artistas lo promocionan de la siguiente manera. Auspician este bloque, espíritu y pasión, en la primera bodega con hotel boutique y restaurante de San Juan. Marale Wines, calle Maurín y ruta provincial 162 Sarmiento, reservas al 264-67-00-146 o en www.maralewines.com Bauen Suite Hotel, Avenida Corrientes, 1856, teléfono 011-4370-0400, reservas, arroba bowensuit.com Engaño, pasión y traición, en la Roma oscura del 1800. Tosca, un elenco estelar, encabezado por Mónica Ferracani, Enrique Folger y Homero Pérez Miranda, artistas sanjuaninos, coro universitario, coro de niños y jóvenes y la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan, bajo la batuta del maestro Emanuel Sifert. Una deslumbrante puesta en escena, en coproducción con el Teatro Colón y la dirección escénica de Aníbal Lapés. 29 de noviembre, 1 y 2 de diciembre, 21 horas. Entradas desde 100 pesos en la boletería del teatro o en tuentrada.com Se reciben todos los medios de pago. Teatro del Bicentenario, Nuestro Teatro, Ministerio de Turismo y Cultura, Gobierno de San Juan. Buenas tardes San Juan Turismo y Cultura, nosotros somos Flor de Tierra, contentos de estar acá y comentarles cómo se gestó esta banda y lo que vamos a estar presentando. Bueno, comenzando a compartir un poco la música desde hace años con Guillermo, decidimos poner en valor nuestras composiciones, nuestro andar en el camino y bueno, así nació Flor de Tierra, contarles que Flor de Tierra es una planta nativa que crece al pie del algarrobo. Es de colores borrabinos, tintos. Bueno, y muy contentos porque después de lograr esta fusión entre lo que uno tiene para decir y la música que tiene dentro, también elegimos composiciones de autores contemporáneos que nos llegan y son locales, así que, bueno, muy contentos por eso. Bueno, queremos contarles también que la banda ya tiene un poco más de un año y medio de formación en el cual hemos tenido la oportunidad de pasar por distintos escenarios, hemos tenido la posibilidad también de viajar hacia Chile a llevar nuestra música, a nuestras composiciones, hemos estado tocando en la provincia vecina de Mendoza, bajo un marco y un acompañamiento de colegas músicos de la región de Cuyo muy importante. Hemos transitado este teatro, hemos transitado teatros también de acá, de San Juan, como lo es Salaceta, el Teatro Municipal, en el marco de diferentes festivales de la música, creaciones y producciones propias puestas en los distintos teatros de acá de San Juan. Yo soy Guillermo Illanes, conjuntamente con Matías Sánchez, estamos encarados de la composición, estamos al frente de este proyecto, que también nos acompaña Walter Munizaga en Contrabajo. Estamos presentando nuestro primer disco el próximo jueves 16 de noviembre, en la sala auditorio del Teatro Bicentenario, que para nosotros es todo un lujo como sanjuaninos poder participar y estar en este complejo que tiene todas las posibilidades para que un artista se pueda expresar y presentar su trabajo de la menor manera. Así que estamos muy felices de presentar este primer material discográfico que cuenta con seis producciones, en las que contamos con invitados de lujo, como lo es Raúl de la Torre, referente sanjuanino, y don Juan Medrano Cotito, maestro cajonero de Lima, Perú, que también participan, y además de músicos invitados de San Juan. Así que, bueno, contar también que este disco nació a partir de que salimos convocados en una selección que hizo el INAMU, el Instituto Nacional de la Música, donde salimos seleccionados para la réplica de Mil Copias, así que eso nos motivó a grabar este disco que lo hicimos en San Juan con Gustavo Reynoso de la Buya Rec, así que muy felices también porque desde la autogestión, desde el trabajo independiente, estamos apostando a nuestra propuesta artística. Bueno, ya para irnos despidiendo, queremos invitar al público de San Juan que nos acompañe este jueves, las entradas es libre y gratuita, se van a entregar una hora antes del espectáculo, a las 21 horas del jueves 16 de noviembre. Queremos agradecer al Ministerio de Turismo y Cultura, a todo el personal del Teatro Bicentenario, que confió desde un primer momento nuestra propuesta y nos dio la posibilidad de presentar nuestro disco aquí. Las siguientes firmas auspiciaron este bloque. Espíritu y pasión en la primera bodega con hotel boutique y restaurante de San Juan. Marale Wines, calle Maurín y ruta provincial 162 Sarmiento. Reservas al 264-67-00-146 o en www.maralewines.com. Bauen Suite Hotel, avenida Corrientes, 1856, teléfono 011-4370-0400, reservas, arroba bauensuite.com. Engaño, pasión y traición en la Roma oscura del 1800. Tosca, un elenco estelar, encabezado por Mónica Ferracani, Enrique Folger y Homero Pérez Miranda, artista sanjuaninos, coro universitario, coro de niños y jóvenes y la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan, bajo la batuta del maestro Emanuel Sifert. Una deslumbrante puesta en escena en coproducción con el Teatro Colón y la dirección escénica de Aníbal Lapés. 29 de noviembre, 1 y 2 de diciembre, 21 horas. Entradas desde 100 pesos en la boletería del teatro o en tuentrada.com. Se reciben todos los medios de pago. Teatro del Bicentenario. Nuestro teatro. Ministerio de Turismo y Cultura. Gobierno de San Juan. Juan Pablo Cisterna, director general del Campeonato Argentino de Navegación, CANAB, estuvo en nuestro programa anunciando la última fecha que se realizará en nuestra provincia, del 16 al 19 de noviembre. Es una gran categoría que sigue creciendo, convoca a competidores de otros países y para orgullo de los sanjuaninos nació en esta tierra. Bueno, estamos presentando la última fecha del Campeonato Argentino de Navegación, que se va a desarrollar en la provincia de San Juan, del 16 al 19 de noviembre. Estamos terminando este Campeonato Argentino que comenzó por marzo, allá por marzo, en Mendoza. Bueno, hizo su paso por varias provincias de nuestro país, con un desarrollo muy positivo en lo deportivo, en lo turístico, que es una parte muy importante de este torneo, esta disciplina. Y, bueno, pasamos por Catamarca, por San Luis, por Tucumán, La Rioja y, bueno, Mendoza, por supuesto, que comenzó. Y, bueno, ahora estamos terminando esta sexta temporada del CANAB, acá en San Juan, donde comenzó esta nueva modalidad y que, bueno, de a poco va creciendo, se va siendo conocida no solamente en Argentina, sino en otros países. Y nos va a ver terminar este 2017 con una competencia especial de tres días de duración, tres etapas, que va a recorrer gran parte del territorio sanjuanino, con una largada y un inicio de competencia en la capital. El VIVAC va a ser en Río Adavia, en el predio de Punta de Rieles, una largada simbólica en la Secretaría de Deportes y luego la competencia en sí larga el día viernes desde Albardón. Va a unir Albardón, pasando por Mogna y arribando en competencia Hachal, para luego trasladarse toda la caravana hacia Rodeo, donde va a ser la noche, la primera noche de VIVAC. El día sábado 18, la competencia recorre todo el departamento de Iglesia, largando desde Rodeo, pasando por Iglesia, Las Flores, Bellavista, Tudcum, Angualasto, el dique Cuesta del Viento. Bueno, la verdad que se transita todo el departamento del norte, el hermoso departamento que tenemos en San Juan, que sirve un poco también para mostrar las bellezas naturales que tenemos en nuestra provincia. Y el día domingo 19 es la última etapa que va a unir Rodeo con San Juan, también transitando zonas muy lindas que unen ese departamento con la capital, terminando cerca del dique de Ullum, y bueno, con una geografía montañosa, con muchos ríos secos y caminos muy característicos de nuestra provincia, para cerrar un fin de semana completo de casi 900 kilómetros de aventura y de competencia. El CANAP es una categoría que nació en San Juan, en el 2011 comenzamos con unas travesías y salidas al campo entre amigos, porque realmente no era una competencia como es hoy en día. De a poco se fue uniendo gente, se fueron uniendo personas que estaban ligadas al enduro, a las travesías en el campo, al off-road, a todo lo que es este tipo de competencia, y se fue encaminando hacia lo que es la navegación, que fue pensado desde un principio para que la gente tenga una experiencia similar a lo que uno puede vivir en un Dakar. De a poco fue creciendo la cantidad de participantes, fueron arribando participantes desde todo el país a San Juan, donde eran todas las fechas, y bueno, de a poco se logró conseguir una cantidad de participantes muy importante, lo que en el año 2013 nos dio el envión para animarnos a que la actividad se convierta en una disciplina a nivel nacional. No fue fácil, por supuesto, el cambio de algo local, algo muy amateur, y para divertirse, a convertirse en lo que es hoy una categoría casi profesional, donde hay muchos pilotos que lo toman muy en serio a la competencia en sí, otros que lo toman como para un entrenamiento, para llegar a un Dakar de la mejor forma y lo mejor entrenado posible. Por eso es que siempre decimos que nuestras raíces son netamente San Juanina, tenemos un equipo prácticamente del 80% desde San Juan, que andamos por todo el país representando a la provincia, no desde lo deportivo o competitivo, sino desde la parte organizativa, que dejamos demostrado la capacidad que hay en nuestra provincia para sacar adelante este tipo de eventos, y bueno, mostrar también lo que pasa turísticamente, no solamente en nuestra provincia, sino que también en otras localidades y lugares muy lindas que tiene nuestro país. Para finalizar, invitar a todo el público, la semana próxima, desde el día jueves 16, comienzan a arribar los equipos al predio Punta de Rieles en Rivadavia, donde van a poder apreciar el armado de los equipos, el VIVAC en general, cómo se trabaja en las máquinas, en todo lo previo, y bueno, de un parque muy importante, más de 120 vehículos que llegan de prácticamente todas las provincias del país, y también algunos que vienen desde otros países, que la va a convertir a este gran premio de coronación en una competencia internacional, y bueno, la invitación para que el día jueves estén ahí, el día jueves a la noche, la alargada simbólica en la Secretaría de Deportes de la provincia, en el Estadio Aldo Cantoni, y bueno, es un evento muy lindo para toda la familia, para que se puedan arrimar y conocer más desde adentro lo que es la trastienda de un evento deportivo turístico que sigue creciendo, y que tiene base acá en San Juan, y que va a tener finalización de campeonato este fin de semana. Camping Agua Negra, posadas, camping, restaurante, proveeduría, eventos, estacionamiento, fútbol, quinchos y parrilleros. San Roque, Ruta 40, Hachal, Teléfono 264-527-4450 Disfrute Hachal Gestión, Miguel Vega, Intendente Hachal, Avanza Valle Fértil, Tiene ese no sé qué, que enamora Municipalidad de Valle Fértil Gestión, Omar Ortiz Hotel Termas Pismanta Piletones de inmersión de agua termal de 38 a 44 grados Sauna, ducha escocesa, baño vapor, comidas regionales típicas y menú vegetariano Reservas al 02647-497-091 Iglesia San Juan Supermarket El Cuquito De Daniel Millán y Familia El más completo de Valle Fértil Los mejores precios Y toda la línea para celíacos Comestibles en general, fiambrería, frutas y verduras Forrajes, bazar, gas envasado Artículos de limpieza, perfumería Y muchísimo más Rivadavia 1058 A media cuadra de Plaza Departamental Teléfono 2646-420-055 Y 154-53-86-86 San Agustín de Valle Fértil Hualcapicum Apar Hotel Un lugar para descubrir y disfrutar en familia o con amigos Sarmiento 749 Teléfono 0264-7420-774 Hachal, San Juan Hualcapicum Apar Hotel Aventurate Disfruta Vivi Sarmiento Gestión Mario Martín, Intendente Y seguimos en San Juan Turismo y Cultura En este tercer bloque Dedicado a las reinas departamentales Que ya han sido electas a lo largo de la provincia Queremos que a través de nuestro programa Conozcan una a una a las 19 aspirantes A la corona mayor de la Fiesta Nacional del Sol 2018 Rivadavia está muy bien representada por Julieta Llanes Ella tiene 18 años Y estudia el primer año de la licenciatura en Psicología Vamos a conocer a esta joven dueña de una belleza angelical La nueva reina de Pocito Elige anteojos para Sol de Óptica Coria En Pocito Los lentes recetados y los mejores anteojos para Sol Encuéntrelos en Óptica Coria Óptica Coria Uriburu 321 Sur Teléfono 264-464-7162 Villa Berastain, Osito Aires de Vida Kinesiología, Fisioterapia y Estética Licenciada Soledad Illanes Teléfono 264-471-7516 Lo veía como una oportunidad Para poder expresarla a las personas Para que sepan que no solo se trata de belleza externa Sino todo aquello que tenemos dentro Una experiencia muy linda Una preparación en la cual yo me conocí Y pude conocer a mis compañeras Porque conocer cada fortaleza De cada una, cada brillo La verdad que fue una experiencia muy linda La reina de Privadavia es la candidata número 20 Me considero una mujer libre Porque soy capaz de elegir De poner límites Y de poder elegir aquello que me apasiona Y de poder eliminar todo aquello que no me hace bien Hola, soy Julieta Láñez Tengo 18 años Estudio licenciatura en psicología Soy representante del departamento de Rivadavia Mi departamento está en constante crecimiento Socio, económico y cultural Turísticamente posee los atractivos naturales Más lindos de la provincia Quiero destacar entre ellos El pinar, el faunístico La quebrada de sonda, la hostería El parque Federico Cantoni, entre otros Rivadavia además Es la sede del deporte por excelencia Ya que en él encontramos El autódromo Eduardo Copelo La Ruta del Sol, Calla Club San Juan Que estamos palpitando El próximo mundial Después de contarles Todo lo lindo de mi departamento Quiero agradecerles de corazón Por todo el apoyo y el afecto que me brindan Y pedirles que me sigan acompañando en este camino Para que así pueda cumplir mi sueño De ser la próxima Reina Nacional del Sol La nueva Reina de Pocito Elige anteojos para Sol de Óptica Coria En Pocito Los lentes recetados Y los mejores anteojos para Sol Encuéntrelos en Óptica Coria Óptica Coria Uriburu 321 Sur Teléfono 264-464-7162 Villa Berastain Osito Aires de Vida Kinesiología, Fisioterapia y Estética Licenciada Soledad Illanes Teléfono 264 Y para finalizar, les hemos preparado una nota con Patrick Mónaco, un suizo afincado en rodeo que los va a sorprender con su obra arquitectónica, una cava muy original y extraordinaria. Vengo de la Suiza italiana, de la parte italiana del limite con Italia, en Bercio Ticino y allá soy jardinero. Y lo que se ve aquí es un gusto que me saqué por darme un gusto personal. Entonces, ¿qué era el gusto personal? El gusto personal de encontrar momentos con un amigo del deporte, esto es un suizo africaitista, que pueden tener la posibilidad de compartir momentos de experiencia diaria entre ellos. Entonces, me salió la idea de construir esta cava por justamente sacarme el gusto y dando la posibilidad a los demás de compartir momentos. Y bueno, tenemos aquí adentro vino desde el sur, Neuquén, Patagonia, ahora me salió el nombre, pasando por el centro de Mendoza y San Juan, llegando al norte con cafajate, con cafajate, con l'ovario, varietal tipico de la provincia mismo, por decir, el Pinot Noir en Patagonia, el Malbec bien conocido en Mendoza, el Cira de San Juan y su pequeña modificación tipo Sauvignon y Malbec Rosé. Aquí estamos al piso a 3 metros de hondo respecto al nivel y esto lo hice a esta profundidad por el tema que quería lograr una temperatura optimal por el vino tinto. No lo logré, bueno, hay arreglos que vendrán. Bueno, dicho esto, nada, la construcción de la misma tierra que sacamos, la volvimos ponerla dentro al bolso, umidificando la tierra y agregandole un poco de cimiento, un 5% de cimiento, si se se rompió toda la vuelta, 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 si llega ahora el techo. Entre hilada y hilada hay una parte de una tira de alambre de púa para darle firmeza a la construcción. Habría mucho más que contar, pero yo no soy bueno por esto que me están haciendo, la filmación. Entonces, hay que decir, por cerrar el tema, que hay que agradecer la nueva gestión de turismo en el municipio de Rodeo, el turismo San Juan mismo, por lo que están haciendo a favor del turismo. Ojalá que sigan en este rumbo dándole bola a nosotros del turismo y quédame al mejor posible Rodeo con la atención a su huésped. Camping Agua Negra Posadas, camping, restaurante, proveeduría, eventos, estacionamiento, fútbol, quinchos y parrilleros. San Roque, Ruta 40, Hachal. Teléfono 264-527-4450. Disfrute Hachal. Gestión, Miguel Vega, Intendente. Hachal, avanza. Valle Fértil, tiene ese no sé qué que enamora. Municipalidad de Valle Fértil. Gestión, Omar Ortiz. Hotel Termas Pismanta. Piletones de inmersión de agua termal de 38 a 44 grados. Sauna, ducha escocesa, baño vapor, comidas regionales típicas y menú vegetariano. Reservas al 02647-497-091, Iglesia San Juan. Supermarket El Cuquito, de Daniel Millán y familia. El más completo de Valle Fértil, los mejores precios y toda la línea para celíacos. Comestibles en general, fiambrería, frutas y verduras, forrajes, bazar, gas envasado, artículos de limpieza, perfumería y muchísimo más. Rivadavia 1058, a media cuadra de Plaza Departamental, teléfono 2646-420-055 y 154-5386-86, San Agustín de Valle Fértil. Hualtapicum Apar Hotel, un lugar para descubrir y disfrutar en familia o con amigos. Sarmiento 749, teléfono 0264-7420-774, Hachal, San Juan. Hualtapicum Apar Hotel. Aventurate. Disfruta. Viví Sarmiento. Gestión, Mario Martín, Intendente. Y de esta manera hemos llegado al final de la edición de hoy. Queremos contarles que a partir de este fin de semana, San Juan ya tiene a sus 19 reinas departamentales electas. Esperamos que nos sigan acompañando y que a través de nuestros programas vayan conociendo a estas 19 bellezas sanjuaninas aspirantes a la corona de Reina y Virreina Nacional del Sol 2018. Quiero agradecer mi ropa y accesorios a Catalina de Melisa Celedón. No olviden visitarla en Paseo Este Open Mall, local 14, ubicado en Avenida Ignacio de la Rosa, antes del rastreador Calíbar. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo a partir de las 13 horas. Hasta entonces. Chau.